Una delegación de Euskal Herria Bildu nos hemos trasladado a Colombia para vivir de cerca la jornada presidencial electoral y conocer de primera mano las propuestas del pacto histórico y otros agentes políticos para la sociedad colombiana. La jornada electoral ha resultado en una gran victoria del pacto histórico, que ha conseguido un 40% de votos en la primera vuelta y eso abre unas grandes expectativas al cambio posible, al cambio histórico aquí en Colombia. Un cambio que está exigido, solicitado por las grandes capas populares que necesitan el cambio político en Colombia, que necesitan la implementación de los acuerdos de paz y que de una manera social, podríamos decir, especialmente intensa, exigen más allá del posicionamiento político una Colombia que no deje a nadie atrás y que pueda, por medio de esa implementación de los acuerdos de paz, dejar atrás una página de la historia colombiana caracterizada por vulneraciones permanentes de derechos humanos y por la dominación de una clase extractiva colombiana de toda la sociedad, de la política y de la vida en este país. Pensamos que hay una gran oportunidad abierta para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que el pacto histórico tiene en sus manos la posibilidad de contribuir de esa manera histórica a ese cambio que tanto necesita Colombia. Desde Euskal Herria Bildu apostamos, como la gran mayoría de la sociedad colombiana, por ese cambio y aprendemos además de la gran experiencia de frente amplio y popular que representa el pacto histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!